En este mes se incrementa el ingreso de pacientes a los hospitales nacionales por diversos accidentes. Es por eso que el banco de sangre de los centros hospitalarios necesita estar abastecido. Los bancos de sangre del Hospital General y el Hospital Roosevelt se encuentran abastecidos en un 70%. Sin embargo, en estas fechas se necesitan donadores voluntarios. Una operación puede llevarse hasta 6, 7 litros de sangre, entonces automáticamente eso nos disminuye en bodega y eso es lo que a veces nos hace quedarnos con menos unidades. Aquí estamos de 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a sábado, atendiendo a las personas, tanto a los donadores que son obligados a traer, como las personas, como te decías, de que puede ser donador voluntario para poder traer o donar su sangre. Tener un peso mayor de 110 libras y acercarse al banco de sangre en donde se les hace un cuestionario y también se les da una indicación para ver si llenan los requisitos y poder tener y hacer la donación en ese momento. El ministro de Salud aseguró que hace falta una cultura de donación. El tema del banco de sangre, estamos preparados, pero es que fíjense que estamos, y yo le diría no estamos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de, digamos, donación voluntaria de la gente. Mucha gente no va a donar sangre porque dice que engordan, eso es totalmente falso. Nosotros nos sirve no solamente para tener un banco de sangre suficientemente abastecido, sino que para hacer también detección de casos tempranos de pacientes con VIH-SIDA. La cartera de salud hace un llamado a los donadores voluntarios para que se acerquen a los hospitales nacionales y así poder abastecer los bancos de sangre para estas fechas. Por una, Guatemala en Paz, Diego Marcos y Esli Melgarejo. Escuchemos ahora algunos consejos para evitar accidentes en los menores. Más que todo para los padres de familia que vigilen a sus hijos cuando estén quemando juegos pirotécnicos y sobre todo que no le compren juegos pirotécnicos demasiado peligrosos. Y también hay niños que salen a comprar juegos pirotécnicos también para los vendedores que no les vendan juegos muy peligrosos ya que esos podrían causarle lesiones. También otras de las recomendaciones para los que conducen, si van a conducir bajo efectos de licor, pues que no lo hagan, ¿verdad? Porque pueden causar accidentes de tránsito, designar a una persona que no haya bebido para poder llevar el automotor y así evitar accidentes. En la casa, pues tener el cuidado de no sobrecargar las luces navideñas, ya que esto pues ha causado también en otros años incendios. No dejar candelas o veladoras encendidas. En el consecutivo, la Policía Municipal de Tránsito realizó un operativo de alcoholemia a pilotos de buses extraurbanos y taxistas. Mientras un agente revisaba los permisos de circulación vehicular, otro le realizaba la prueba de alcoholemia. Los conductores que registraban más de 40 grados fueron retirados de la unidad por conducir en estado de ebriedad y se les emitió una sanción por 500 quetzales. Mientras tanto, los buses quedaban retenidos y solo podían continuar la marcha hasta que otro piloto de la empresa acudiera en auxilio. Los resultados de este tipo de operativos se darán a conocer al finalizar diciembre. Pasamos ahora a noticias en el mundo, ya que Israel lanzó un nuevo ataque aéreo en la franja de Gaza. Además, esta Navidad estará marcada por tormentas en distintas partes. Israel lanzó el martes unos ataques aéreos en la franja de Gaza, después de que un francotirador palestino matara a un civil israelí cerca de la frontera. No habían informaciones inmediatas de víctimas tras los ataques israelíes sobre dos campos de entrenamiento dirigidos por el movimiento islamista Hamas, que controla la franja de Gaza. El hombre es el primer israelí que muere en la frontera con Gaza en más de un año. Miles de familias afectadas por el tifón que arrasó Filipinas celebraron hoy la Nochebuena, con cenas improvisadas. La tradicional celebración, uno de los principales encuentros familiares en un país con mayoría católica, se organizó en muchos casos entre ruinas o tiendas de campaña. En la catástrofe, el 8 de noviembre murieron más de 6.000 personas y más de 4 millones perdieron sus hogares. Unas 100.000 viven aún en refugios. Una ola de lluvia helada y temperaturas bajas ocasionó que partes de Estados Unidos sigan bajo una fuerte tormenta invernal que empezó el fin de semana. La noche del domingo, la nieve y el hielo habían dejado sin electricidad a 440.000 casas y empresas de Michigan, el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra. La mitad habían recuperado la electricidad el lunes por la mañana. El temporal de fuertes lluvias y vientos huracanados que afectan al Reino Unido en vísperas de Navidad ha causado tres muertos. La policía rescató durante la noche a 25 personas atrapadas en sus carros por inundaciones en Dorset, suroeste de Inglaterra, mientras que 49.000 hogares quedaron sin electricidad en todo el país, aunque el suministro se ha restablecido parcialmente. En Francia, 240.000 hogares quedaron sin electricidad como consecuencia del temporal de viento y lluvia que azotó a toda la parte norte y oeste del país. El tiempo de Navidad se inició con una explosión de luces en el sureño estado mexicano de Oaxaca, el lunes por la noche al celebrar las raíces de la Navidad de este año al esculpir rábanos como parte de las festividades tradicionales de la región. Esculpir hacen figuras complejas a partir de la escena de la natividad, de la última escena, el Festival del Rábano combina el arte popular tradicional y la agricultura. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Y organismos internacionales nos ubican en un crecimiento económico entre el 3.3 a 3.5 por ciento, pero el sector empresarial tiene mayores expectativas. ¿Cuáles son? Se los decimos en nuestro segmento económico. El año de las propuestas concluyó para el sector empresarial, el 2014 es de las puestas en marcha, ya que esperan un crecimiento económico mayor. ¿De cuánto es la meta? Habría que separarlo, ¿verdad? Si la perspectiva del sector empresarial es siempre contribuir, proponer con el aval y el apoyo del presidente de la República, se han estado discutiendo unas propuestas de aceleración económica con el objetivo que a partir de 2014 Guatemala crezca a no menos del 6 por ciento anual, porque es la única forma de poder ir saliendo de la pobreza y de la extrema pobreza. Pero la Cepal estima un crecimiento entre 3.5 por ciento. Por eso mismo, es de que nosotros estamos haciendo propuestas probadas en otros países como Colombia, como Brasil, de que se dan logros importantes. Ahora, esto es un esfuerzo que tiene que ser de todos los guatemaltecos, no puede ser solo del sector privado y solo del sector público, tiene que ser de todos los guatemaltecos, que entendamos que tenemos un país, que tenemos que tener un clima de seguridad importante, un clima de seguridad adecuado, en seguridad física y en seguridad jurídica, para que entonces todas estas inversiones, que es la única forma de poder desarrollar económicamente el país, generen todo lo necesario para que el gobierno tenga los ingresos para poder trabajar los temas sociales. Las exportaciones esperan un crecimiento de 3.5 por ciento. Los empresarios califican como bueno del 2013, los esfuerzos en nutrición y lo malo, la inseguridad. El tipo de cambio es 7.85 el dólar y 10.73 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Pausa comercial, pero cuando regresemos, veremos cómo en el Quiché, los cuerpos de socorro se preparan para la noche buena. Y en San Juan Ostuncalco, una familia dedica 1.500 luces para realizar su nacimiento, el más llamativo de su poblado. Ya volvemos.